La literatura transforma por estos días la vida de los holguineros. El programa de actividades de la Feria del Libro llega hasta el Museo Provincial La Periquera. El recital poético comenzó con el reconocido escritor holguinero Delfín Frax. Luego se sumaron a la lectura Voces de Cuba y el Mundo que confluyen en la ciudad de los parques. El poeta Alpidio Alonso Grau dedicó una de sus lecturas a la memoria del entrañable amigo Cifredo Ariel, quien se fue de la vida pero nos dejó textos de hondolirismo. En el Centro de Artes Plásticas de Holguín se presentó el número 21 de la revista Años dedicada a la traducción literaria. El editor Yamil Díaz explicó el valor del más reciente número de la publicación que fue ilustrado por Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura. El director de Años, Alpidio Alonso, comentó sobre la historia de un proyecto editorial que nació con la invitación a disfrutar de la poesía. En el contexto de la visita a Holguín, el ministro de Cultura también recorrió la filial de ELISA, donde se estudian las especialidades de canto lírico y licenciatura en arte de los medios de comunicación audiovisual. Lo acompañaron en el encuentro con estudiantes y profesores, el rector de la Universidad de las Artes, José Ernesto Novaes, el decano de la Facultad de Artes y Medios de Comunicación de ELISA, Javier Sánchez, y la directora del Centro de Enseñanza Artística Holguinero, Isabel García. Desde Holguín, Oniel Alejandro y Jenny Pleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.